¿Sabes por qué no fui candidato a intendente en Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Querido Fernando, un abrazo grande. ¿Cómo le estás pasando en el autódromo? Corjito querido, si no te hubiese tenido a vos hoy acá, el disfrute hubiese sido mucho menor. Muchas gracias, muchas gracias por tu cordialidad, por tu vitalidad. Me viniste a buscar, me llevaste de la mano como ciego al baño a pasear por todo el autódromo, a visitar a ilustres pilotos que uno siempre admira desde lejos, pero que conoce. Y ellos me han devuelto un afecto que sinceramente me llevo en el corazón y el cariño y la atención tuya y la finez y la dedicadeza de ayudarme a transitar este lugar que hace tiempo que no venía y que de alguna manera también fue escenario de mis primeros pasos en el mundo de la radio. Así que mucho que lo agradezco, Corjito. Alberto, en un ratito el profesor va a recordar a aquellos tiempos, pero qué lindo porque te devuelven los muchachos, los chicos, como vos decís, el respeto que tenés. Bueno, te acerqué al bicampeón de la categoría, a Mariano Werner, que fue el más rápido en los entrenamientos. Se había bajado así un minuto del auto y con qué cariño te abrazaba. Vos le ibas a dar la mano como corresponde y uno no lo conoce. Matías también, Matías Rossi, Jonathan Castellano. Al mismo Justino que dejó de hacer lo que estaba haciendo, muy concentrado, y vino y se tomó un ratito para saludarte ahí, Fernando. Y sinceramente lo agradezco porque los pibes están trabajando, viendo las computadoras, viendo sus rendimientos, después de haber hecho la primera jornada de entrenamiento, y de pronto que hagan una pausa en eso para venir a saludarlos. Es un gesto que sinceramente valoro, que agradezco una vez empiecen esas cosas, no te las merecen, pero bueno, estaba como anfitrión y gracias por abrirme esas puertas, Corjito querido. Te manda saludos Caíto que está escuchando, por supuesto, en la aplicación Campeona Radio, ¿eh? También, Caíto querido, un abrazo grande. Cuidate el refrio que dice que tiene tu hijo y vení mañana. Y está el profesor Alberto que te saluda, que también compartieron la pasión inicial aquí estamos en la cabina, ¿eh? Lo conozco desde que teníamos pantalones cortos, Juanes. No, tanto, no. ¿Qué tal, Fer? Pero además la felicidad que con los años, ya somos grandes, pero tenemos la felicidad de seguir haciendo lo que hemos hecho prácticamente durante toda la vida con toda pasión, ¿no? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Cada uno tiene una locura y que además esa locura lo hace feliz, no hay que olvidarla, ¿no? Exactamente. Creo que es receta de felicidad para aquellos que podemos hacer lo que nos apasiona, ¿no? Además comprobaste que hay alguien que te escucha permanentemente, Mariano Buerro, ¿no? Sí. Contalo, contalo. Muchos, muchos pilotos me hacían referencia, te escucho cuando viajo, te escucho, sí, te escucho. Y bueno, nada, simplemente yo creo que hago programas para gente un poco más grande, pero estos chicos son muy jóvenes, pero se ve que también les entusiasma el mundo de la radio que hacemos. Y bueno, se devuelven ese gesto que yo sinceramente agradezco, ¿no? Sinceramente agradezco. Y bueno, me ha llenado de felicidad venir esta mañana aquí, acompañarlo a mi amigo el vaguito Eberlin, pero también un poco recorrer este mundo tuerca, este mundo del automovilismo, que uno se ha acodeado en los primeros momentos de su carrera y de su vida, porque mi viejo era un apasionado del automovilismo y también por ese motivo estuve siempre cerca del mundo tuerca, ¿no? Mi viejo tenía estación de servicio, así que era imposible que yo no estuviese cerca de autos. Así que bueno, nada, estoy muy reconfortado, muy emocionado y me alegro realmente mucho de haber podido venir este sábado. Mañana lamentablemente no puedo venir por un compromiso familiar, pero bueno, está la cuota cumplida. Y gracias, Jorgito, nuevamente. Gracias a todos. ¿Lo tenés cerca, el mago? No, no lo tengo cerca. Ah, porque si no te iba a poner en una situación incómoda. Digo, como hiciste hace un montón de años, hacete una notita vos. Le fue bien al maguito, estuvimos un rato con él, estaba contento con el rendimiento del auto. Sí. Te diste una vuelta también por, bueno, nos dimos una vuelta por... Esperá, lo vamos a ir a buscar al mago. No te moleste, no. No, no, es que me encanta, me encanta. Estamos ingresando al mago, al box del mago Everly. Ay, Fernando Bravo. Estamos ingresando al box. Está acá el patita Minervino. Le vamos a pedir una impresión a patita. ¿Cómo anduvo el auto del maguito, patita? Bueno, buen día, Fernando. Buen día a todos los campeones. Así que bien, bien. Tuviste el primer ensayo, una pequeña falla nata, pero está muy confiado de ahora ser el segundo, andar bien, y bueno, luego la clasificación. Bueno, lo que el patita nos dice es que el problema nata que tuvieron es que como se fue a 12 con 50, ahí tuvo la dificultad. Todos tenemos problemas con la nata, patito. Sí, sí, la verdad que sí, nos va a fallar nosotros también. Pero bueno, un abrazo grande, un cariño a toda la audiencia, y gracias, siempre hinchando por Chevrolet. Bueno, gracias. Bueno, ahora me voy a acercar al mago. Qué bárbaro, como en la vieja época, Fer. Alberto se ríe acá. Como en la vieja época. ¿Qué año fue que estuvieron en la Vuelta de San Pedro? Fernando le contaba a Hugo Mazacán, estuvimos también viendo al presidente de la CTC, que hacía los parlantes en aquellos tiempos, ¿no? Y ahí arrancaba, después se recibió de locutor, y bueno, ya es la figura que es de la red de telefonía argentina. Caito, saludalo a Fernando, que está en los boxes. Hola, Caito, ¿qué dijo? Hola, Fernando, te estoy escuchando en campeones de la mañana. Bueno, un gusto que hayas vuelto a lo que fue tu inicio dentro de la carrera fantástica que has logrado en la radio y en la televisión. Y te recuerdo que vos hiciste un móvil cuando yo transmití la carrera de México, que ganó y coronó campeón del mundo a Graham Hill, y vos estabas en el club YPF. Pero te recuerdo también que te conocí porque fui a hacer un reconocimiento de un callejero donde televisamos por el viejo Canal 2, y vos estabas en tu preparadora y me hiciste una nota. Mirá, se han pasado algunos años, querido Fernando. Bueno, qué buena memoria tenés, Caito. Qué gusto poder saludarte, agradecerte, qué sé yo, a vos, a tus hijos, esta vista que me profesan y que me hace muy bien. Y sobre todo en este día que vine acá, al autódromo, a recorrer viejos lugares y a empaparme otra vez con este mundo tuerca. Y lo he venido a acompañar al Maguito Berlín, que está en este momento por salir a las segundas pruebas de entrenamiento. que está ya con el auto en marcha, en la puerta del box, que está a punto de salir, se va a meter en la cola de los autos que están esperando la señal de partida para poder avanzar. Así que, nada, simplemente le mandamos un saludo, y un saludo muy especial del Mago. ¿Todo bien, Mago? Hola, buenas tardes. Todo lo he hecho para salir a punto. Sí, todo bien, ya está dentro del habitáculo. A punto, a punto de partir, Jorjito. Carlitos, gracias por estas renovadas emociones. Qué lindo, qué lindo, qué lindo escucharte. Y bueno, no te has olvidado de hacer los reportajes en aquellos años con los cables, tirando cables por todos lados. Bueno, lo que pasa es que el que fue cadete, cuando llega gerente, no tiene que olvidarse. Es verdad, es verdad. Que disfrutes del día, Fernando. Te dejo estar allí con los muchachos de los voces y ver este renovado Autódromo Oscar y Juan Galvez. Y gracias, gracias por tu amistad, gracias por el cariño, y gracias por darnos espacios en tu maravilloso programa para que los chicos informen sobre esto que nos apasiona a todas, que es el automovilismo. Muchas felicidades, un abrazo enorme, un cariño, un beso enorme. Cuídate, cuídate, y te podés mañana venir. Abrazo grande, Carlitos, abrazo grande. Chao, Fernando, un abrazo. Chao, Jorge, gracias, querido. Chao, Jorge, gracias.